¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos dice, nos vemos tal día. Yo me acuerdo que fuimos, el señor vivía en Polanco. Vivía en Polanco. Y así nos reunimos, ¿no? Pues vamos, a lo mejor sí nos agarra, ¿no? A lo mejor sí nos firma, ¿no? A ver. Sí, por lo que yo sé, fue promotor también de Rigotovar. Ah, en ese tiempo ya después, nosotros no sabíamos. Y después nos dijeron que él era el apoderado de Rigotovar, que era el ídolo en ese tiempo. El ídolo de las multitudes, decían, ¿no? Y este, bueno, nos cita X día, ¿no? Llegamos ahí y la verdad, hasta ni queríamos entrar al departamento porque, precioso, el piso blanco, blanco, así de mármol, así bien bonito. Decíamos, oye, pásenle, pásenle. Nos esperábamos un rollo tremendo, a ver, ¿qué nos iba a decir ese señor? Encertidumbre, ¿no? No, sí, sí, lo hacían. ¿Qué nos iba a preguntar, no? ¿Qué nos va a decir? Siéntese. Ya nos sentamos. Señores, los mandé a llamar para decirles que vamos a echarle ganas. Y en tres años, ustedes están arriba. Gracias. Y yo, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué onda? Ya, hasta luego. Y eso fue todo lo que dijo. Y eso fue todo lo que dijo hasta, pues, nos salimos y todos nos preguntamos, oye, ¿qué onda usted? Este señor está loco, ¿qué onda? Hacíamos nuestras conjeturas, ¿no? Bueno, ya nos fuimos. Ya, pues, seguimos la vida normal, yo después yo les llamo y todo. Pasó un año. Ya nos desesperábamos. Digo, pues, ¿qué onda? Pues, si ya ni nos pela. A lo mejor no sirvió, pues, seguimos chambeando, ¿no? Y seguíamos en nuestras tocadas y ya sabes. Y, este, al año nos manda a llamar. Señor, lo necesito, van a firmar. Vamos a ver el material. Yo les voy a dar material y voy a conseguir el material, todo para las grabaciones. Pero para eso, igual, pasaron muchas anécdotas. Entonces, que pasaron en las tocadas y todo eso. Entonces, de repente se bricó una cosa, ¿no? Pero sí, este, hay cosas que pasaron y que... ¿Durante ese año que estaban en el proceso de que sí, que no? Sí, o sea, seguimos trabajando como siempre, ¿no? Echándole ganas. Pues, sí, tocábamos de todo y ya más o menos tocábamos un poquito mejor y ya a la gente le gustaba. Y tenían su propio repertorio. Sí, o sea, de lo que... Aunque eran puros covers, pero ya nosotros teníamos nuestra música, ¿no? Y así pasó el tiempo. Nos mandó a llamar, nos firmó. Grabamos el primer disco. Que, por cierto, este... Grabamos un tema que se llama Me voy a los brazos de María y el noveno mandamiento. ¿Ese disco, cómo se llama? Campeche Show, nada más. Así era el título, Campeche Show. Ok. Este... Grabamos esas maquetas y ya las fuimos a presentar con él. Vaya, él nos llevaba a las disqueras a ver quién le gustaba. A promover la... Nadie nos quería, nadie nos quería. Ok. En todos lados nos decían... No, eso no sirve. Se parece a Socios del Ritmo, se parece a Rigo Domínguez, se parece a Los Vázquez, se parece a todos. No sirve eso. Oiga, pero pues es... Lo hicimos nosotros. No, no sirve. Y en todas las disqueras de aquel tiempo, que era Disco Sorfeón, R.C.A. Víctor, Columbia, Peerless, todo lo que había en ese tiempo, todos nos rechazaron. Todos nos rechazaron. Ah, pero antes me regreso un poquito. Cuando nosotros salimos del primer disco que grabamos con Disco Saudaz, el señor, el dueño, Domenico Bazán nos dice... Muchachos, este, fuimos a pedir nuestra carta, precisamente para poder firmar con este señor. Y nos dice el señor, ojalá y este, se vayan a Melody, pero con burla. Como decían, están locos, ojalá y se vayan a Melody. En ese tiempo Melody tenía a Rigoto Bar, a Los Bukis, era la disquera más grande que había en México. Bueno, y entonces en el peregrinar, de andar buscando disquera, vamos a Melody. Y ahí trabajaba, era ejecutivo, un paisano del señor Augusto Monsalve, que se llamaba Juan Carlos Avara. Y nos dijo lo mismo, no, esto no sirve, es una porquería, no sirve. Y hay muchos iguales. No, hay muchos iguales, y no... Entonces, sí, bueno, pues ya nos fuimos, no todos consolados. Pasaron unos días y otra vez, vamos a verlo. Y fuimos, a la tercera vez que fuimos, ya estuvo, somos paisanos, eran chilenos. Bueno, el señor, no sé si viva Juan Carlos Avara, pero el señor Monsalve, él, eran chilenos. Era su paisano. Y este, ya a la tercera vez, ya me cayeron gordos estos. Y que llama a su productor, que en ese tiempo era, bien que me acuerdo, que se llamaba Pedro Cárdenas. Y que dice, a ver, ven, hazles tres mil discos a estos cuates. Pero si en tres meses no me los venden, los corres. Y así en frente de nosotros, así literal nos di. Y bueno, pues no le haces, ya, vamos. Arriesgarse otra vez. Se grabó el disco, ya con compañía, Melody salió en ese tiempo. Y yo le dije a mis hermanos, si hacemos habla, digo, que nosotros los compremos, pero no nos vamos. Pasaron los tres meses, no vendimos nada de discos, porque no se vendía. Nadie nos conocía, se empezó a la promoción a la radio y todo eso. Ya empezó a funcionar en el radio, pero no, no vendíamos discos. A los tres meses nos manda a llamar. Digo, ya, nos van a dar nuestra carta de retiro. Nos van a correr. Gracias. Nos van a dar las gracias. Una patada, ¿no? Y adiós. Sorpresa. Llegamos y llega el señor, bien serio, ¿no? Señores, nos mandé a llamar para lo siguiente. Nos van a correr, ¿no? Quiero decirles que acá va a salir un tiraje de 45 mil copias del disco de Campeche. ¿Cuarenta? ¿Qué onda, dice? Se está vendiendo muy bien el noveno mandamiento. No, no. ¿Ese fue el primer hitazo? Bueno, se metió al primer, el primer disco que se metió, la primera canción fue Me Voy a los Duras de María. Como vimos que no funcionaba tanto, o mejor dicho, el promotor en ese tiempo, el manager, pues meten el noveno mandamiento y vámonos. Se va, se va para arriba. Y este, 45 mil copias. Y pues estábamos, o sea, qué onda, ¿no? Entonces era mucho, ¿no? No, sí. Y las anécdotas chistosas. Pues ya, le sonaba. Este ya, ya habíamos grabado. Íbamos a la compañía. Venimos a ver al señor, bien me acuerdo también, el señor Miguel Reyes, uno de los ejecutivos. Y decían al recepcionista, siéntense, ahorita. Ahorita. Media hora, una hora, y ahí nos tenían sentado. Y en ese tiempo estábamos y pasa el señor Joel Solís, hermano de, o primo de Marco Antonio Solís de los Bukis. Ok. Este pasa y, ah, Joel, pásale, pásale. Oye, ¿ya viste quién va ahí? Joel, el de los Bukis, el de la guitarra de los Bukis. No, pues nos admiraban, ¿no? Porque, pero ya estábamos ahí. Bueno, ya las de mil. Ah, pues ya pásenle. Pásenle con el señor. Ya, íbamos a platicar lo que, los planes, las promociones que se ven a hacer, ya. Ya, pasa el tiempo. Empieza a funcionar Campeche Show. Estoy hablando del 87, cuando se grabó el noveno mandamiento. En esto estaban fuertes los Bukis. En Rigo Tu Bar. En Rigo Tu Bar. Sí, todos estaban fuertes. Y nos empezamos a colar, a colar, a colar. Ok. Y este, y fue bonito porque no nos caía el 20. Ya, seguro éramos bien famosos, pero no nos caía el 20. O sea, tratamos siempre de ser lo más sencillos posibles porque alguien nos dijo siempre. Mi padre nos dijo. Mi padre cuando entramos a esto y que empezó a funcionar, un día nos dijo. Yo le voy a aconsejar una cosa. La gente más sencilla es la más grande y donde quiera cabe. Entonces tratábamos de hacer eso. Aunque de repente no se podía por circunstancias de un baile peligrosón o algo así. Pues teníamos que... Ya no dependía de... Ya no dependía. Exacto. Claro. No, hombre. En el 87 fue ese disco. Empezó a funcionar, pero no tocábamos el noveno mandamiento. Porque en ese tiempo se nos hacía fuerte el tema porque trataba la religión. Se nos hacía así medio. Y en otros tiempos. Sí, medio tabú, ¿no? Oye, hablar de religión en la radio. Que nos iban a bajar del escenario. Y yo no, nos vayan a pedrear, ¿no? Y un día tocábamos en un pueblo que se llama Mísquiga. Mísquiga, allá en el Distrito Federal. En ese tiempo era el Distrito Federal. Junto de una escuela. La escuela era de dos pisos. Salud. Y estábamos poniendo nuestros aparatos cuando allá desde arriba los niños de la escuela, chavitos, chiquillos, toquen la del padrecito, toquen la del padrecito. Los niños. Los niños. Digo, ¿y ahora qué onda? Pues digo, sí, total. Pues ya si nos vetan, pues que nos veten. Y ya empezamos a tocar. Hasta la fecha. Además, adelantándome, presumo que ese tema, presumo yo en las tocadas, que somos el primer grupo en México que graba una canción inmortal. Esa nunca, nunca, nunca la van a olvidar. A lo mejor algún día olvidan canciones de otros grupos, de las bandas, con todo respeto. Se les olvidan. Pero esta canción no se les va a poder olvidar nunca. ¿Por qué? ¿Y sabes por qué? Bueno, mira, yo siempre lo digo y lo digo de broma, pero de broma, pero ve la letra, escucha la letra y verás como si es cierto. Mientras exista la pareja, la religión y el Sancho, ahí estará el número mandamiento. Lo bueno es que yo lo disfrazo un poquito y digo, lo bueno es que eso aquí no pasa, ¿verdad? Pasa en otros lugares, pero aquí no. Pero igual la gente dice, sí es cierto, eso nunca va a pasar de moda. ¿Cuándo va a pasar de moda la pareja? Nunca. La religión tampoco. El Sancho, pues yo creo que tampoco pasa de moda nunca. Y ahí va a estar el noveno mandamiento, pero como letra, sí es una letra muy buena, muy bonita y que le gusta mucho a la gente. Y así vamos a seguir platicando de, olvídate, tengo para cinco días platicando sin parar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué les pareció este cuarto capítulo de esta historia llamada Campeche Show? Los esperamos en nuestras redes sociales oficiales porque vendrán próximos capítulos. También tendremos lanzamientos en todas las plataformas digitales, uno de ellos es el Palacio de los Deportes. El único y original, Campeche Show. Con tal noveno mandamiento una vez más Y sin embargo, no me arrepiento Porque en su...